En el marco de un nuevo aniversario de la Corte de Apelaciones de Coyhaique, el presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmex, entregó hoy al presidente de la Corte de Apelaciones de Coyhaique, Luis Sepúlveda, la propiedad del terreno donde se emplazará el nuevo centro de justicia de la ciudad de Coyhaique. Nosotros estamos muy contentos porque pudimos comprarlo, esto está pagado, y nos costó mucho porque estuvimos a punto de perderlo, porque había una promesa de compra-venta cuyas condiciones se cumplían cuando las resoluciones, no se olvide que nosotros somos un servicio público y tiene que haber acuerdo de una serie de instituciones y tiene que haber acuerdo de hacienda que salga el dinero. Entonces, si se caducaba la promesa, se acababa la posibilidad de comprar porque aquí se van a concentrar todos los juzgados que hoy día los estamos arrendando a un precio bastante caro y va a ser un centro de justicia de primer nivel. De primer nivel desde el punto de vista de la construcción y desde el punto de vista del mantenimiento. Son lo que se llaman edificios modernos autosustentables porque producen lo que necesitan para mantenerse. Y eso lo estamos haciendo en todo Chile. A cualquier parte que usted vaya, en donde se ha inaugurado y se empieza a construir un nuevo edificio, tiene estas características. Todo es de primer nivel, todo, todo. Estamos muy felices porque justo ahora que la Corte cumple 30 años desde su inicio venimos a recibir los terrenos donde se va a construir el nuevo complejo judicial de esta ciudad. Van a estar todos los tribunales y también la corporación administrativa postjudicial. 15.000 metros cuadrados, 5.000 van a ser construidos. Con una construcción moderna. Que nos acompaña además el presidente de la excelentísima Corte Suprema, don Hugo Dolmes. Todo a su comitiva, periodistas de Santiago. Además el ministro de Justicia, don Jaime Campos. Y la intendenta de nuestra región. Para nosotros es un agrado y estamos muy contentos con toda esta situación. El terreno de 15.500 metros cuadrados está ubicado en Avenida Ogana 1270 y durante el presente año se desarrollará la imagen objetivo de este proyecto para licitar la consultoría del diseño y posteriormente iniciar la ejecución. Se espera que su apertura se realice el año 2020, el cual aportará a ser un edificio referente dentro de la ciudad. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver.